En el video de hoy, Celio, Pancracio, Permon, Lindy, Yo, jugaremos a la nueva modalidad de Among Us En la cual tendremos que estar escapando de un cazador Mientras hacemos de las en el proceso sin que nos atrapen o moriremos Podremos escapar por las alcantarillas, pero tendremos que tener mucho cuidado Ya que si llegamos a fallar, podemos morir en el proceso No olvides dejar tu like si te gustó el otro video de Among Us con los chicos Y ahora sí, comencemos con el video A ver chicos, ¿a quién le toca? ¿a quién le toca? ¿What? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué bonita cara! ¡Odio! ¡Me estoy convirtiendo, amigos! ¡Está muerto! ¡Wow! ¡Estoy sintiendo algo dentro de mí! ¡Hola, pincha! ¡Ayuda! ¡A mí no se le está metiendo el monstruo ese! Yo me quedaré aquí moriré ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No corre! ¡Corre! ¡Uy ya no llené! ¡Amigos! ¡Estoy una venida kawaii! ¿Ok? ¡Está no besan! ¿Cómo que? ¡No, mano! ¡A la mano! ¡Corre imbécil! ¡Holita, se ha feito lo que... Pues sí, me estoy diciendo que corres La fusión está acá arriba Tengo mucho miedo ¿Dónde está? ¿Dónde estamos, Manta? La nave espacial La nave espacial Qué inteligente Blanquito, blanquito, vente para acá Ok, aquí estamos dos Dejamos con la primera tarea Bueno, con mucho cuidado Ok, no los veo ninguno Notamos así donde estábamos, Manta ¿Por qué no? ¿What? ¿Por qué no? Que no te doy gracia Exacto, Manta, o sea, nos tienes que buscar Por esto se cae ¡Ay, amigos! Te hago miedo, te hago miedo ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Más cuchillo! ¿What the fuck? ¿Murieron dos güeyes? ¿Se hizo una doble? Hola, Pancrasio, ¿cómo estás? ¡Supo, Kiel! Hola, ¿cómo estás? Como porque murieron todos de golpe Es que nos encontramos Nos dimos un beso Nos apuñalaron Nos mataron De hecho Somos como Romo y Julieta No nos quedan dejados libres, hermano No puede ser posible Oigan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se monta? Se me ha acercado un impostor, ¿verdad? Aquí estoy viendo Silvio ¿Será que sí? Hola ¿Quién está muerto entonces? ¿Quién queda vivo? Eh, Pancrasio, estamos muertos ¿Cómo queda Permón? Sí, nada más queda Permón Ahorita mano Permón, por favor, entrégate Ya me entrego Estoy en la sala de misiles ¿Cómo se les está la mano? No fue imposible ¡Chico, ya salgáis de ahí! Ok, ha llegado el momento ¿Qué están haciendo los desgraciados? Nada, estaba frotándome en los cuerpos de alguien ¿En los cuerpos de alguien? Sí, sí Uy, me pongo al Silvio, eh Él utiliza un exfoliante para piel ¿A poco es igual que el del Permón? ¿Es que te deja blanco? ¡Uh, se van a encontrar! ¡Hola, Permón! ¡Hola, Permón! ¡Oh, Dios mío, Permón! ¡No vayas por ahí, Silvio! ¡Dónde está! ¡Aquí vas a donde más! ¡Cinco segundos! ¡Ah! ¡No, entró un modo sexo! ¡What! ¡No, entró un modo sexo! ¡Es un madre! ¿Cómo le van a hacer, hermano? No te preocupes, ya ganamos, bro ¡Ay, ay! ¿Ya empezó? ¿Cómo le van a hacer? ¡Ay, ya la madre! ¡Corre, hermano! ¡Corre, corre! ¡Hijo, ¿por qué te vas a electricidad? ¡Ay, qué gusto! ¡Adiós! ¡Ganamos, GG! ¡Cinco! ¡No manches! ¡Cuatro, cuatro segundos! ¡Adiós, subriban! ¡Tres, dos! ¡Bye, bye! ¡Ganamos, gana, 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 gana! ¡Ganamos! ¡Muerto! ¡Grasadio! ¡Vamos a otra! ¡Eso de ganar solo se siente bien! ¡Ok, amigos! ¡Va, otra, otra, otra! ¡What! ¡Ahora el viejo! ¡Qué secreto se esconde esa barba, viejo! ¡Oh, lo podré! ¡Oh, ahora sí! ¡Recuerda que soy tu única nieta! ¡Ay, el viejito! ¡Meneate, meneate, bebé! ¡Ahora, pobrecito! ¡Vámonos, corre! ¡Ahora, madre, güey! ¡Uy, ya, amigo! ¡Tengo miedo por el viejito! ¡Viejito! ¿Cómo estás? ¿What? Amigos, el viejo creo que se fue todo hacia la derecha, ¿eh? ¡Estoy muy callado! ¡No, no fue por la derecha! ¡Ahora, creo que sí! ¡No le decía nada! ¡Hagan tareas porque así se acaba más rápido el tiempo! ¡Ya lo estaba haciendo! ¡Ay, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda! ¡Hola! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Tengo mucha miedo! ¡Andan! ¡Ay, desgraciado! ¡Ay, no, desgraciado! ¡A mi hijo! ¡Estaba acariciando a mi mascote y se va a sentir morrido esa cosa! ¿Para qué acaricias tu peludito? ¡Ah, pues qué manta! Entró nervios, te vio morir y dijo... Y tenemos que acariciarlo. ¡Sí, no! ¿Cómo? ¿Cómo le va a tranquilizar? ¡Uy, desgraciado! ¿Y los chicos? ¡A ver! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eh, Andan! ¡En ningún lado, en ningún lado! Yo estoy en la cafetería. ¡Ay, gracias por darme esta información! ¡Eh, viejitos! ¡Estamos en área de misiles! ¿Pero qué te preguntaste, pancracio? ¿Yo por qué te voy a mentir? ¡Hay que ayudarte, viejito! ¡Mira un momento! ¡Tengo que hacer una cosa! ¡Por ahí! ¡No, vayas por ahí! ¡No, pero mira, macho, macho! ¡Mira esto, ve! ¡Poncapedito que pasaste! ¡Ok, tengo miedo! ¡No! ¡No! ¡A la mano! ¡What! ¡A la mano! ¡Cuarto! ¡El segundo acuerdo! ¡Ha muerto ese hombre, hermano! ¡No manches, viejo! ¿Qué pasaste? ¡No seas cabrón! ¿Ahora cómo lo hacemos? ¡Listamos agarrando misiones, misiones! ¡Chino, por favor! ¡Y que la estás terminando! ¡Ahora que te acaricen el peludito otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Por qué hay tanta gente muerta? ¡Ay, no lo sé, no lo sé, no lo sé! ¡Pero! ¡Ay! ¡Várate rápido! ¡Ya me salí, ya me salí, ya me salí! ¡Ay, ya estamos desgraciados! ¡Es hasta la derecha, chino! ¡Está por navegación! ¡Navegación y escudos, desgraciados! No te preocupes, ya hice todas las misiones ¡Ay! ¡Queda un segundo para que se le vete al mozo! ¡Ay! Hay que tener mucho cuidado ¡Ay, no! ¡El cadáver del manto! ¡Me voy a comer! ¡No! ¡Ay, qué broma asustado! ¡Ay! ¡No, vayas por ahí! ¡Ahí está! ¡No, por aquí no está! ¡Está por allá! ¡Está por allá! ¡Dani, vuelve! ¡Ok! ¡Qué, qué, qué! ¡Sub, sub, sub, sub! ¡Amigo! ¡Pues madre lo pasó a un lado de él! ¡Ay, amigo! Ok, tenemos que subir un minuto, chivo ¡Un minuto! ¡Estoy en el área verde! ¡No, Dani! ¡Te quiero mucho! ¡Hermano, por favor no fueras! ¡Ay, él se fue de blanquita! ¡Dani! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios, imbécil! ¡Ay! 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 ¡Cabrón! ¡Ay! ¡No! ¡De gracia nada! ¡Maldito viejo! ¡Justo cuando me metí! ¡Viego asquidoso! ¡Oh, la mecha! ¡Ahora me tocó el fantasmita! ¡Espérate, espérate! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pero atrás, sigue! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Permítanme! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Se le ha pasado el gorro! ¡Ay, Jesús Cristo! ¡Te lo saca recompensado! ¡Adiós, hermano! ¿Dónde estáis, chicos? ¿Dónde estáis? ¡Yo me estoy bocaneando! ¡Amigo! ¡No te vais a asurrar, eh! ¡Le está metiendo mucha potencia! ¡Casi pilló al abuelo! ¡Iba a ser mío, pero se ha escapado por las ventilaciones! ¡Cabrón, mi cabrón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, amigo! ¡Corre, viejo! ¡No, no, no vayas para allá, viejito! ¡Ah, ya están, manotas! ¡Ten mucho cuidado! Oye, ¿me acompañas, Dani, aquí? Es que me siento desprotegido. ¡Ay, el abuelito! Tranquila, yo te acompaño. ¡Hola, papos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué rico es poner la tarjeta aquí con ustedes? ¡Ah, Jesús! ¡Corre, chido! ¡A la madre! ¡Se me escaparon! ¡Se nos matiamos! ¡No puede ser el abuelo! Ok, con mucho cuidado. ¡Ay, viejito, se lo dieron! Hermano, viejito, por favor, dime que donde quiera que se nos pasan un besito, por favor. Te lo pido. ¡Ay, muchas gracias, viejito! ¡Ay, qué rico lo besó! Con eso ya está que ganamos. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ahí está! ¡Pero cómo se me escaparon, chido! ¡Ay, Dani, ahí viene! ¡Corre! ¡Ya lo escuché, ya lo escuché, hermano! Ok, tengo que ir de nuevo a poner esta cosa. ¡Ay, el copito del rojito! ¡Ay, vanta! ¡Ay, qué mujer, se come, se come! ¡Ay! ¡Ay, córrele, vanta, córrele, 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 córrele! ¡En ningún lado estamos! ¡No estamos en ningún lado, fantasmito! ¡Ahí viene, Dani, corre! ¡Corre, hermano! Yo estoy agarrando los archivos. ¡Ah! ¡What the fuck! ¡No lo vi, no lo vi, de gracia! ¡Maldito loco! ¡Ay, amigo! ¡No, peludito, está triste! Al menos queda linda. ¡Pero, ¿a qué costo, hermano? ¿A qué costo, peludito? ¡Yo te cubro, yo te cubro! ¡Pero, hácelo, hácelo! ¡Oh, sí! ¡Cómo estás, chicos! Ok, los veo, los veo. Amigos, tienen que sobrevivir. ¡Por un minuto! ¡Por un minuto aguante! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, amigos! ¡Corre! ¡Tiene que sobrevivir! ¡Eh, pero por... ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, los agarran! ¡Ay, pero casi, casi los agarra, ese mano! ¡Uy, qué hambre! ¡Uy, qué hambre, terno! ¡Uy, ya les cae! ¡Uy, ya les cae! ¡Es desgraciada! ¡Hola, papu! ¡Ay, ok! ¡22 segundos, amigos! ¡22 segundos y le ganan! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No me quiero ver! ¡Alejate de mí! ¡Oh, what! ¡Es muy bonito! ¡Es un armamento en escudos también, eh! ¡Ya que voy! ¡Ah, la ve! ¡Ay, what! Ok, 7 segundos, 6 segundos... ¡No lo vas a poder agarrar la mano! ¡Te van a ganar! ¡Te van a ganar! ¡Ay, que el cuerpo de pancrafo sigue caliente! ¡Ay, después ya! ¡Le ganamos! ¡Y con el cuerpo de pancrafo! ¡Un huevo! ¡No, hombre! Yo todavía lo sentía después de muerto. ¡A quién le toca, a quién le toca, a quién le toca, hermanos! ¡Chilexio, Bruno! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Hermano, mi hermano... ¡Por favor, cuídense todos detrás de mi cuerpo, chicos! ¡Aprovechen! ¡No, no quiero! ¡Yo no quiero nada contigo! ¡No, lo disfruto! ¡Ay, espérate, vete! ¡Ay, espérate, vete, vete! ¡No, no puedo agarrar, será que el peludito! ¡Ay! ¡Córrele! ¡Corran, amigos! ¡Corran! ¿A quién le tocó? ¿Qué esquinovito chiego? ¡A Wisvio! ¡A Jali tocó el amañiño! ¡Ten cuidado del amañiño! ¡El amañiño me va a matar, hermano! ¡Pero no veo nada! ¡Ay, hermano, es que eso es lo bonito de este juego! ¡Uy, yo, yo! ¡Para acá, rápido! ¡Ah, escucho algo, escucho algo! ¡Escucho algo! ¡Ay, ay, espérate, es muy bonito ahí en armas, la verdad! ¡No te lo voy a negar! ¿Cómo que en armas? ¡Desgraciado, no digas dónde estoy! ¡A mí, es que... ¡Ay! ¡Hay caído! ¡Guata! ¡A la madre! ¡Le hizo el beso de la muerte! ¡Pero qué! Lo disfruté. De hecho, puedo estar aquí pegado a tu cuerpo un ratito para disfrutar. ¡Oh, aléjate! Me regañan, chicos. ¡Hola, chicos! ¿Se van a meter en la alcantarilla? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Te doy permiso! ¡Ay, muchas gracias, hermano! ¡Gol, señor, señor, señor! ¡Lasca! ¡Muy, hermano! ¡Ay, mío, mío, hermano! ¡Se me subió la presión! ¡Ay, no puede ser posible! ¡Quieto el cabecito acá! ¡Ay, el azulito! ¡Ahora sí! ¡Viejito, ¿sigues con el monstruo o dónde está el viejo? ¡Sí, que el monstruo sigue aquí! ¡Complete tareas, chicos! ¡Complete tareas! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Espera, tíete! ¡Lizamos de quitar el arma! ¡Y nada más rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡A la ficha! ¡A la ficha! ¡Tengo miedo, tengo miedo! Ok. ¡Acaricia tu peludo y todo estará bien! ¡Ay, ahorita te acaricia peludita, hermano! Amigos, están muy callados. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eso es lo que yo pregunto. ¡Ay, cómo están sus tiempos palabras, hermano! ¡Armano, pero aquí! ¡Acaricia la peludita! ¡No puedo dejarte vivir! ¡No, no, 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 no! ¡Hermon, aguanta! ¡Hermon, me voy a acariciar a peludita! ¿Para se lo queda, Permon? ¡Permon, tengo que dar tus manos blancas! ¡Por favor, hermano! ¡Chicos, no os preocupéis! ¡Lo tengo controlado! ¡Hola, linda! ¿Qué tal? ¡Ya valimos, amigos! ¡¿Qué te digo eso?! ¡Será idiota! ¡Hermon, serás tonto! ¡Permon! ¡Un blanquito! ¡Permon, ¿dónde estás? ¡Permon, eres un cerro! ¡Quédate cambiando las cartarillas, hermano! ¡Eres un cerro, Permon! ¡Corre, amor! ¡Pero qué! ¡Ay, lo perdí! ¡No, corre, Permon, por favor! ¡No te preocupes! ¡Lo veo controladísimo! ¡No me va a tomar! ¡No me va a tomar tu vida! ¡No por ser el chivoso, pero está cerca de ti! ¡What the fuck! ¡Corre, de gracia! ¡Me he ido a la alcantarilla! Ok, Permon, 30 segundos. ¡30 segundos y la arma, motherfucker! ¡Ya sé casi! ¡30 segundos y la arma! ¡Vamos, chicos! ¡Lo voy a conseguir! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh! Está, siempre regresa a donde uno fue feliz, mi chivio. ¡Uy, what the fuck, desapareció! ¿Dónde está? ¡Oh, qué, qué! ¡Uy, Permon! ¡Oh, Permon, corre! ¡Corre, de gracia, está detrás de ti! ¡Uy, 13 segundos, 13, 13, 13! ¡¿Dónde se fue?! ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca de mí, chicos! ¡No sé si lo voy a conseguir! ¡Abajo, abajo, Silvio! ¡No, se ve para abajo! ¡Qué ahorita te ves en escudos, hermano! ¡Uno! ¡¿De lo que apareció, sí?! ¡Amigo! ¡Qué juntito, amigo! ¡Casi que me te mata! ¡Casi que me te mata, de gracia! ¡Oh, Permon, se los ha ido a pelear un mal de perros! ¡Pero ahora sí con orejitas! ¡Hola, Dari! ¿Cómo estás, hermano? ¡Hermano, no te veo! ¡Aquí! ¡Aquí estoy contigo, aquí estoy contigo! ¡Hola, a ver, a ver! ¡Te voy a guiar a los chicos! ¡Aquí abajo se metió uno, mira! ¡A ver, aquí abajito! ¡A ver, dónde está! En electricidad hay un baboso. ¡Ah, a ver, muchas gracias, muchas gracias por guiarme! ¡Guacha, guacha, guacha! ¡Hola! ¡El baboso eres tú, hermano, el que está en electricidad! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Peludito, te voy a acariciar, peludito! ¡Tenemos que salir de esto vivos, hermano! ¡Ahora sí! ¿Dónde están, amigos? Oye, monstruo, y si me besas con esa lengua que traes... O sea, sí, dijito, pero primero dime dónde estás, pajero. Así que dime. Ah, pues, no te puedo decir. ¡No! ¿Por qué no me dices? ¡No vayan por ahí, Silvio! ¡Sí, que no vayan por ahí! ¿Dónde están, amigos? ¡No me expanden, por favor! Uy, ¿cómo que no? A ver, uh, yo, yo, aquí no hay nada por acá. Oye, pero, amigos, díganme si está frío caliente. Estoy en los motores. ¡Estás muy frío! Yo siempre estoy caliente. La verdad. No puede ser posible. Es que no nos veo, ¿eh? Yo no sé nada. ¡Oh, hola, 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 hola! ¡Aquí está muerto! ¡Eh, tío, pero qué rango tiene eso! En la cola, amigo. Yo sí, yo sí. Yo sí, tengo diamante en Free Fire. ¡Ay, no puede ser posible! Sí, tiene mucho rangito, ¿eh? Hay que tener cuidado. ¡Ay, la oficina, pero yo me voy a acabar! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Puedo derrotar, por lo menos, ¿dónde le doy? ¡Eh, amigos! ¿Dónde están? Tienes que sabotear, porque no, Dani. Espérate, no lo puedo sabotear. Ahora sí, muerto. ¡Quedan dos! ¡No! ¡Apúrense, chicos! ¡Ustedes pueden! ¿What? ¿Cuatro segundos? ¡Oh, tres segundos! ¡Se vuelve loco, se vuelve loco! ¡Se volvió loco! ¡Se volvió loco! ¡Oh, duro! ¿Dónde están, amigos? ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Blaquín! ¡Guata! ¡Vete de aquí, Dani, vete de aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Amigos! ¡Pancracio, me salga, soy imbécil! ¡Ay, ay, ay! ¡Pancracio! ¿Dónde estás, amigo? Te veo muy guapo ahí en cafetería, ¿eh? La verdad. Es el que no es él, soy yo. ¿Estás seguro de que eres tú? ¿Y que no es el otro? ¿Dónde están? ¡Yo, hermanos, perdí! ¡Su madre! Vamos a ganar, porque le estoy recampeando, boludo. ¿Pues se va a ir a la café? ¡La verdad que sí, amigo! ¡Viejo sidoso! ¡Cuidado, Pancra, cuidado! ¡Ahora sí, hijo de la chico! ¡Ese fue un poquito de degollarlo! ¡Viejito! ¡Ey, mira que ganó hace segundos, ya ganamos! ¡Amigo, no se puede! ¡Es que el viejo está de puerco! Ok, a la derecha, a la derecha, a la derecha. ¡Ah, no! ¡Pete, Dani, pete, era broma! ¿Dónde está el... ¡Wow! ¡Los perdí! ¡Amigo, no se van, los perdí! ¡Los imbécil! ¡Soy malísimo, hermano! ¡Perros de gracia! ¡A buena victoria! ¡Chicos, déjensele así que hay otro video de a Bombos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima!